Ven y compra este Grand 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de estabilidad. Control de tracción. Cámara de marcha atrás. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Radio AM FM estéreo. Seguros de protección para niños. Ventanas eléctricas. Seguros eléctricos de puerta. Reproductor MP3. Bolsas de aire de pasajero. Asistencia de frenado. Limpiabrisas intermitentes. Entrada auxiliar de audio. Disponible ahora a nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Vamos. Dice. Dice. kra whoever. Vamos. Lo que a nuestra. Lo que le quiere. Lo que le quiere es ponerla. walls y manéjelo. Dice. Lo que le quiere. Black commentan. Lo que le quiere. Lo que le quiere. asestas. Lo que le quiere. Lo que le quiere. Gracias por ver el video.